Desde el 2015, Japón decidió oficializar el 9 de mayo como el Día de Goku. En ese año, Dragon Ball cumplió 30 años desde su primera publicación en la revista Shonen Jump. El establecimiento del Día de Goku se anunció en Japón junto con la proyección de la película La Resurrección de Freezer. La petición fue hecha por Toei y oficializada por la Asociación Japonesa de Aniversarios. Se escogió el 9 de mayo, ya que los números 5 y 9 son leídos en japonés como Go y Ku, pero no es solo Goku quien quiere tener ese día especial. Hace bastantes años, uno de los primeros villanos de la serie, Picoro Daimaku, también oficializó como su día el 9 de mayo. ¿Coincidencia? No lo sabemos. Dragon Ball ha tenido mucho éxito a lo largo del mundo por más de 30 años. Y Goku es considerado un personaje de culto en Japón. Jóvenes y no tan jóvenes conocen la historia que rodea a las esferas del dragón, han seguido sus aventuras y se han encariñado con algún personaje de la saga. Así que, ¿cómo celebrarás el Día de Goku? Para el imparcial, Rodolfo Gil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!